Yo reconocía el día que se votó definitivamente la investidura en el Parlamento que me alegré de que el 22 de marzo hubiera más fuerzas políticas en el Parlamento de Andalucía. Y me alegré porque nadie va a poder gritar ya en las puertas del Parlamento donde está la soberanía del pueblo andaluz que no nos representan.